Los abrazos nunca antes fueron tan esperados. Nuestras celebraciones en compañía ahora podemos hacerlas en paz y con tranquilidad. Y qué mejor para compartir con nuestros allegados que ser parte de la experiencia del Festival Viva la Paz. Desde este 16 de septiembre hasta el 2 de octubre, tendremos un espacio de cultura, arte, danza, literatura, poesía y teatro, donde te traemos un mensaje de esperanza y recordamos a los pueblos hermanos la importancia de la paz y no violencia. El arte nos une. Festival Viva la Paz.